La casa está excelentemente bien ubicada en el ejido Guadalupe Victoria. El ejido Guadalupe Victoria es conocido por sus excelentes paisajes, su flora, su fauna, su tranquilidad y por ser una zona residencial. Ubicada a solo 15 minutos del centro de la ciudad de Oaxaca, cerca podrás encontrar escuelas, gimnasios, supermercados, tiendas, club deportivos, entre otros. Cuenta con cochera para dos autos, sala, comedor, cocina, cuatro habitaciones con closet, las cuales tres de ellas cuentan con baño propio, terraza, jardín y una vista padrísima hacia las montañas. La casa es ideal para una familia de cuatro o más. Está padrísimo.